Este convenio es relativamente reciente, arrancó apenas hace dos años. Sin embargo, nosotros venimos estudiando la genética de peces en el río Cauca desde 2014. En esa primera etapa, nosotros evaluamos la diversidad genética de peces que habitaban la zona antes de la intervención del proyecto hidroeléctrico Ituango. En este momento, estamos evaluando qué sucedió con la diversidad genética de esos peces después de la construcción y específicamente después del período de contingencia. En este caso, estamos monitoreando 90 sitios de muestreo a lo largo del río, desde Bolón Bolo, en el departamento de Antioquia, hasta Pinillos, el departamento de Bolívar. Es un recorrido de más o menos 500 kilómetros. La idea de estos monitoreos es saber qué pasa con los peces, con esas poblaciones, qué pasa, qué ocurre con el sitio de presa, si las va a afectar, no las va a afectar, cómo van a responder estas especies a estos cambios en el régimen del río. La otra cosa importante es que la mayoría de las especies tenían buena diversidad. Nos preocupaba mucho lo que encontramos con Bocachico y sobre todo con el Capaz, porque ambos mostraban señales de consanguinidad, señales como de que se estaban reproduciendo con familiares, por así decirlo. Entonces, eso es una señal que no es buena, porque empieza a disminuir la diversidad de las especies. La parte de colectarlas y tenerlas en una colección es importante para que las demás generaciones, las personas que de pronto nunca han visto ciertas especies o un pez como tal, tengan la oportunidad de tenerlas. Nosotros en la universidad las conservamos en recipientes con alcohol. Estos especímenes se pueden sacar, manipular de cierta manera y con mucho cuidado y luego, cierto, volverlas a estos recipientes para tener y conservar estas especies, estos géneros. También nos mostró que una especie que coloquialmente se le llama bagresapo no era una única especie, como se creía en la época, sino que correspondía a dos nuevas especies que no habían sido descritas para Colombia. Lo admirable, después de evaluar varios ríos, nosotros evaluamos el Atrato, el Sinú, el río Magdalena, el río Cauca y algunos ríos que estaban en la parte de los llanos orientales, que eran los sitios donde se describían estas especies. Y lo que nos llamó la atención es que las dos especies que nosotros teníamos aquí no se parecían a ninguna de ellas. Entonces, en lugar de dos especies que la gente creía que teníamos, nosotros tenemos evidencia de que hay cinco cosas distintas y esas dos que están en el Cauca no son bufonios y tampoco son chulsi. Eso significa que nosotros tenemos tres, dos que nosotros describimos más otras dos, serían cuatro especies, todavía queda un taxón por describir. Le dimos el nombre de Magnus porque es una especie muy grande. El más grande que se había descrito, se llama Mangurus, se había descrito en Brasil. Resulta que el de nosotros es mucho más grande que ese Mangurus. Entonces, como es más grande que el más grande de los Pseudopimelodus, lo pusimos Magnus. Y el otro pez, que es más pequeño, lo máximo que hemos registrado hasta la fecha es de 35 centímetros. Ese lo encontramos más abajo, en la parte alrededor de Caucasia, en ese sector alrededor de Caucasia. Se llama Pseudopimelodus atri-caudus. Atri significa oscuro o negro y caudus cola. Entonces, lo que hicimos fue utilizar un nombre latino para decirle cola negra. ¿Cómo nos dimos cuenta? Por genética. Ha sido un impacto en la ciencia enorme. Nosotros teníamos cero conocimiento de la genética de esas especies. Si nosotros miramos la genética poblacional en Colombia, en relación con peces, estaba muy poco explorada. Desde el punto de vista de la especie clave. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos unos niveles que nos permiten saber si esa especie va mal desde el punto de vista genético o si esa especie tiene la habilidad natural de recuperarse. Entonces, claro, eso también genera una decisión en relación con la conservación de la especie o con el manejo de esa especie.